Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Los pollitos dicen pío, los gatos dicen miau, y los perros dicen... No, mi amor, es una amiga nada más. ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio me persiguen las moscas! ¡Calla basura! ¡Ay, chiciricosos! Este del gremio que había venido de Francia, todo pretencioso, la Gilder. Decían, chicos, el gremio de Juancia, del museo de los... Y nos fuimos al zoológico. ¡Ay, no! Y se escapa el tigre, y el francés atrás de nosotros. ¡Espera, espera! Le dije, tonta, no es perra, es tigre. ¡Corre! ¡Salsa con humor en Radio Mar!